¿Cuál es la actitud de Villán? El jefe, el jefe de los jefes Él se tomó de tu barro Cuando fue la mamá La actitud del actor de acción ¡Muerte el barro que no puedo! Y tú le haces Y yo, y yo voy Gracias a Miguel Aniel Gracias a Miguel Aniel Aquí en Comunco Existe esto aquí Existe lo de allá No nos sacamos el mal uno o el otro ¿Y? ¿O qué tú le dices? ¿La verdad o no?